Así es Carolina, continuamos aquí y es que los cientos de damnificados han sacado lo poco que tienen hacia la vía de habitamiento, hacia la vía auxiliar, han perdido todo. Sus casas ya, la verdad es que no existe, toda la zona de Cantaygallo ha quedado destruida. Acá hay una señora que está con sus dos hijos, está solita ella en este punto. Señora, ¿su casa también la ha perdido usted? Todas, me quedé, me quedé así, sin nada, sin nada. ¿Cómo logra escapar usted señora de este incendio? No, es que mis hijos estaban durmiendo y escuché en parlante incendio, teníamos que correr porque mi esposo trabaja en la noche, a mí nadie me ayudó, así que otros se han recuperado. ¿Se ha quedado en sandalias señora? Así nomás mira. ¿Y alguna de sus pertenencias? Nada, nada. Ah, nada, eso no es tuyo, eso no es suyo lo que estaba... No, no, no es suyo, de otras vecinas. Señora, evidentemente lo que necesita es ayuda, hay muchas personas que se han quedado sin casas. Sí, adentro del olivar también hay cinco, seis casas que se han quedado sin nada. Señor, queremos ayuda, por favor, que nos ayuden. Porque esa persona que se la ha quemado toda la casa, su esposa es operada, todo. ¿Cómo logra usted señora rescatar cuando empieza...? Nada, señor, yo también he salido así nomás, he salido así nomás. ¿De esto es tuyo? No, no, no. ¿Se ha quedado sin nada? De nosotros. Por lo que tiene puesto. Sí. Señora, usted la veo que se está abrigando del frío toda la madrugada. Toda la madrugada hemos estado. ¿Por qué? Porque negligencia de los bomberos. Este incendio empezó a las doce de la noche. Mira, a las cuatro y media, recién está apagado. Desgusto. Los bomberos vienen sin agua, sin nada. Las cisternas se le ponen y venían para apagar todo el incendio. ¿Tenía para que apague? Esto tenía para apagarse temprano, pero mire, ve. ¿Se acata usted del fuego, que el fuego venía hacia su casa? La sirena empezó a sonar, todos salimos. El fuego empezó a sonar el segundo nivel y terminó acá abajo, mire, ve. ¿Cuántas horas de negligencia para apagar todo esto? ¿Algo ha logrado rescatarse? No, yo no he sacado nada, solamente me he frazado. ¿Qué voy a estar sacando mis cosas? Si el fuego se venía con el aire. ¿Con quién vivía usted, señora? Con mi esposa. ¿Qué puede pedir en estos momentos a las autoridades para que puedan solucionar este terrible problema? Que tienen que preocuparse más por la ciudadanía, no por tonterías, a veces se preocupan ellos. Mira, cuánta gente se ha quedado sin vivir ahora, cuánta gente. Todo el segundo nivel, si usted sube, va a encontrar todo quemado. Todo se dice, mira, hasta acá adelante se ha venido, poco más ya llegaba acá. No es posible todo eso, porque no estamos preparados. Los carros de bomberos son viejos, las mangueras son obsoletas. Ya habían pedido a las autoridades de Lima ver el tema de la reubicación, mejorar la situación de Cantagal. Nadie viene, solamente para la reelección, para los votos, ahí están primeros. Para reelegir, ahí están todos, ofrecen muchas cosas. Te traen hasta cosas, víveres, y mira, no hay nada. Bien, señor, hay una zona que permanece cercada en este punto, está la policía resguardando que nadie ingrese, y es que los bomberos continúan trabajando en ese lugar. Esa es la zona, precisamente, de la comunidad chipiba de Cantagal, totalmente destruida, no ha quedado nada. Ha llegado la policía para resguardar que nadie entre a robar algo de lo que pueda quedar. Los bomberos ya, la verdad, culminaron su trabajo. Hay más personas damnificadas en este punto. Sobre todo, aquí, miren, ustedes han pasado la noche en el jardín, con algunas frazadas, mientras que los bomberos hacían sus esfuerzos para apagar el fuego. Miren, todo lo que han sacado, este parquecito se ha convertido prácticamente en el albergue de estos damnificados. Hay muchas personas aquí, como repito, es incalculable la cifra de damnificados a esta hora de la mañana. Incluso algunos troncos sirven de camas en estos momentos, y es que las personas lo han perdido todo. Señora, ¿alguien de alguna autoridad municipal les ha dicho qué van a hacer, cómo van a solucionar este problema? Sí, queremos apoyo, señor, para que todas las cosas lo han perdido todos. ¿Con quién se ha quedado usted, señora? Con encima ropa nomás quedado. Con ropa, no ha logrado rescatar nada. No, no puede, no deja entrar ya. ¿Con quién vivía usted, señor? Con mi pareja, con mi familia. Todos quemaron su ropa, todo. Han pasado toda la noche aquí, se está en sandalias, señora, miren ustedes. Se está haciendo frío. Sí, pues. Evidentemente lo que necesitan es la ayuda de todos, en realidad. Sí, todos, para que le apoye a todos. ¿En qué zona vivía exactamente usted, señor? En el mercado Cantagallo. ¿El mercado Cantagallo? ¿Cuál es la situación del mercado? ¿Se ha consumido todo también? Todo, todo, todo. ¿Cuántas personas vivían en esa zona? ¿Tiene un estimado en la zona del mercado de Cantagallo? Bastante. Acá hay tres asociaciones. ¿Cuántas? Tres asociaciones. ¿Tres asociaciones? Bien, gracias, señora. Señora, ahí vemos en esos momentos que hay muchas más personas que están saliendo. Hay algunos vecinos de algunos distritos que han traído algo de donaciones a este punto, pero evidentemente es insuficiente. La mayoría incluso han logrado rescatar sus refrigeradoras, sillones. Hay muchas, muchas personas en estos momentos que están sufriendo, ¿no? Hemos visto hace unos momentos cómo se encuentra toda esta zona acá con sus cosas, porque es el único lugar en donde pueden estar. Mira tú el paradero, el paradero principal de esta zona que es pasando el puente Huánuco. También ha sido tomado por infinidad de personas que están acá. Todos están llorando. La verdad es que este es un panorama terrible, terrible, todos sufren. Imagínense ustedes despertar a la medianoche y ver que el fuego lo consume todo. Creo que no hay palabras para describir lo que estas personas en estos momentos están sufriendo, ¿no? Sin duda, Leonardo, es un panorama desolador el que vemos y también de desesperación, de personas llamando a las autoridades porque necesitan ayuda para que la gente tenga una idea de la magnitud de este incendio ha sido de código 3, lo cual es considerado muy grave. Son miles de personas las que han quedado sin nada. Leonardo, a este momento son casi las 6 de la mañana. ¿Podemos confirmar ya que el incendio ha sido totalmente controlado? Sí, ya ha sido controlado. Ya los bomberos están retirándose poco a poco. En ciertas zonas hay algunos focos donde el fuego, las llamas se revivan, pero es algo que ya los mismos vecinos con baldes están tratando de controlar. Aquí ya los bomberos están retirando a esta señora que está en este punto con todas sus pertenencias. Mira, a un lado de la vía de evitamiento ha logrado rescatar una lavadora. Ahora veo una refrigeradora, algo de ropa. Son cientos, cientos de familias aquí. Ya si nos confirman en esos momentos sí que ya el incendio ha sido controlado. Ya van a proceder los bomberos a retirarse. Aún se desconoce la cantidad. Si es que hay algún desaparecido, se hablaba en la madrugada, había mucha tensión en ese aspecto por la cantidad de personas desaparecidas aquí. Señora, ¿es lo único que se ha quedado usted aquí? Sí, no tengo casa, no tengo nada, absolutamente. ¿En qué zona vivió usted, señor? Acá nomás frente a la escuela Chipiba. ¿Frente a la escuela Chipiba? Sí, no tengo nada. ¿Todo esto suyo lo que lo ha logrado alcanzar? Sí, lo único que me queda. ¿Con quién sacó esto? Con mi mamá solo me queda eso, no tengo nada. Mi artesanía, todo se ha quemado. ¿A qué se dedica usted, señor? Artesanía. ¿Aquí mismo? Sí, ahí misma en mi casa. ¿Todo lo ha perdido? Todo, todo, todo. ¿Cómo logra usted, señor, escapar del fuego? ¿Qué es lo que escuchó? Me imagino la desesperación de las personas. Los policías se burlaron de nosotros. No hicieron nada. Los bomberos estaban parados mirando. No hicieron nada, absolutamente nada. Hasta que se quemó la última casa para apagar, le hicieron. Los policías están barriéndose. No tengo nada, absolutamente nada. Y mi hija, no sé dónde estará. Allá va a su profesor. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora? Nada más. ¿Sus cosas del colegio también, sus útiles también? Todo, todo, todo. Todas sus cosas. ¿Qué es lo que pide usted, señor, a las autoridades, a todo el Perú, en realidad, que debe ponerse de pie con toda la comunidad de Cantagayo? Todo, que nos apoyen. Esto es por su culpa de Castañeda. Él ha robado plata que nos dio para hacer la casa. Y ahora estamos en nada. No tenemos nada. No tenemos luz, agua, comida, ropa, nada. Casa, no tenemos nada. Gracias, señor. Lamentable lo que está viviendo esta familia. También, algunos culpan a los bomberos, pero lo cierto es que no había agua. Evidentemente, aquí en esta zona no hay hidrantes. Los bomberos sí llegaron con sus cisternas abastecidas de agua. Hicieron todo lo que pudieron, la verdad. Nosotros hemos registrado esto, pero hubo un momento en que ya se agotó el agua. Ellos incluso llamaron a una radio local desesperados para que Sedapal pueda traer camiones, cisternas aquí y controlar el fuego. Vemos, mira, a los niños. Ellos han pasado la noche también a la intemperie, a un lado de la vía de habitamiento. Han rescatado una cama, un pequeño colchón. Y niños que están con su pijama desde anoche, Leonardo, que han perdido sus cuadernos, sus mochilas para ir al colegio. Probablemente están sin tomar desayuno.